La hora del partido ¡Den un fuerte aplauso para los jugadores! ¡Gol! 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 ¡Y gol de los de casa! ¡Estalla la grada! Con el 16, Luis Suárez. 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! Con el 16, Luis Suárez. ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! Y gol de los de casa, está ya la grada, con el 16, Luis Suárez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados Con el 12, Mohamed Salah Marcan los visitantes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.